Te amo, te adoro, soy muy feliz y obvio que esto dure, dure lo que tenga que durar. La idea es que alguno de los dos no me dejará al pato en el payón, o no. Te amo, te adoro, las renas, yo y el Tomás, te conformamos una joya muy linda. Y nada, como dicen por ahí, uno busca, busca, y cuando uno busque, yo. Así que, te amo, de manera infinita. Bueno, también decirte lo mismo, que gozco un montón de estar aquí como estamos, pero siempre tú sabes lo mucho que te amo, y esperamos que estemos conmigo, y deseamos siempre lo mucho, queremos amarnos y respetarnos como lo hemos hecho. Loving can hurt, Loving can hurt sometimes, pero es la única cosa que yo sé. Cuando se hace difícil, sabes que puede ser difícil, Loving can hurt, 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 Loving So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone Wait for me to come home Loving can heal Loving can mend your soul And it's the only thing that I know, know I swear it will get easier Remember that with every piece of your And it's the only thing we take with us when we die I keep this love in a photograph We made these memories for ourselves Where our eyes are never closing Hearts were never broken Time's forever frozen still So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans Holding me closer till our eyes meet You won't ever be alone And if you hurt me That's okay baby, only words can bleed Inside these pages Just hold me And I won't ever let you go Wait for me to come home 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 And if you do, can keep me And I won't ever let you go When I'm away I will remember how you kissed me Were youखिad sic itkyoцев ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!